Según la directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, María Antonia Tavares, la prevención es uno de los aspectos fundamentales para mitigar la accidentalidad. Estamos trabajando con el Fondo de Seguridad Vial de las Naciones Unidas, en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la CEPAL. Y vamos a lanzar una estrategia, donde tenemos una meta de alcanzar 20 municipios, pero para este año vamos a avanzar y esperamos entregar un proyecto donde haremos un balance definitivo iniciando el primer semestre de 2024, con 14 municipios inicialmente. Este proyecto busca que implementemos unas medidas en esos 14 municipios principales. Son pequeñas intervenciones que van a ayudar al tema de la seguridad vial. La Función reiteró su llamado a las autoridades locales para trabajar de la mano con el Gobierno Nacional y reducir las preocupantes cifras de accidentalidad en las principales ciudades y carreteras del país. Es importante que nosotros desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial podamos continuar con estas obras que han contribuido a disminuir estos santos de siniestrabilidad vial, pero tampoco podemos hacerlo solo y ahí es donde entra el concurso con las autoridades locales porque son quienes van a estar acá de forma presente realizando sus operativos de control y de verificación de que lo que nosotros hoy trabajamos en forma de pedagogía pueda ser eventualmente sancionado cuando no se acojan a lo que hoy estamos trabajando. Santander y el área metropolitana de Bucaramanga figuran entre las regiones del país con más altos índices de percances viales en el ámbito nacional.